La mañana de hoy se recibió una información de habitantes de la vereda Huacuán, quienes manifiestan que una persona estaba dentro de un pozo. Inmediatamente se despachó el grupo de respuesta inmediata, se llega al sitio, se puede evidenciar una persona que estaba ya saliendo con apoyo de la comunidad. Al parecer esta se encontraba realizando trabajos en el cual queda aproximadamente a unos 30 metros de profundidad. Él es un hombre de 39 años quien se dedica a hacer pozos en estos sitios y lamentablemente pudo haber sido la prolongada exposición y así mismo los gases que en ese momento se presentan. Él sufre un desmayo y tuvo que ser rescatado. Posteriormente ya se le hizo la valoración y es remitido a los centros hospitalarios por su propia cuenta. ¿Qué tan grave es el ingresar a un pozo y tomar las medidas de caso? Bueno, en estos casos hay que tener en cuenta que por lo general al realizar este tipo de excavaciones se pueden presentar algunos gases tóxicos nocivos para la salud. En este caso precisamente pueden haber emisiones de metano que presentan directamente desmayos cuando son inhalados por las personas. Afortunadamente en este caso hubo una respuesta por parte de la comunidad al hacer una aireación y así mismo aplicar un poco de eucalipto que esto ayudó a que esta persona pues pueda resistir y posteriormente atarse una cuerda a su cuerpo para que él fuera ayudado a salir de ese sitio. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, hay que a toda la comunidad, sobre todo el sector rural donde se presentan este tipo de pozos, tener mucho cuidado. Algunos de los que están en uso no tienen la adecuada señalización, no tienen una protección necesaria y ya se han presentado varios rescates e inclusive varias muertes en estos puntos. Y las personas que trabajan realizando estos pozos pues que tomen las medidas correspondientes. Hay que tener en cuenta los tiempos de trabajo, evitar que sean prolongados porque el sobresfuerzo que se hace y más lo poco oxígeno y de pronto los gases que se puedan encontrar hacen de que se puedan presentar emergencias como esta.